Bueno, pues es un gusto tener aquí al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, al abogado Sergio Santibáñez. Sergio, gracias por darte el tiempo de venir un rato aquí al espacio del IMSS, como cada 15 días, los jueves. Gracias a todo tu auditorio y te agradecemos como siempre la oportunidad que nos prestas al Instituto para tener una comunicación, una vinculación directa con tu auditorio. Te agradecemos mucho. Vienen aquí funcionarios del Instituto y a menudo nos enteramos de cosas que uno no observa cuando está viendo las cosas desde fuera las situaciones, de lo que es la vida de esa enorme institución que es el IMSS. Es la institución más normada de Latinoamérica, tiene una infinidad de procesos que en la manera en que podamos ser los más claros, los más transparentes, los más cercanos a la derechohabiencia, podemos ser una institución con la calidad con la que estamos buscando. Yo tengo varios temas que preguntarte, pero también empieza platicándome, porque sé que es de tu interés y además es relevante, sobre un evento que van a realizar en los próximos días, una carrera del IMSS. Es correcto, estamos en el esquema de la prevención, es el tercer eje de la política nacional de salud del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, y en ese sentido el Instituto tiene a través de su rama de prestaciones económicas y sociales, en esta ocasión la delegación del IMSS de Guanajuato, por primera vez generamos unas carreras que se realizarán en los municipios de Guanajuato, de León, de Celaya y de Salamanca. En ese sentido son carreras que tienen cinco categorías, la infantil que consta de seis años hasta quince años en diferentes subcategorías, después sigue la categoría libre que es entre los dieciocho años en adelante, esa es de cinco kilómetros, diez kilómetros. Tenemos también la categoría infantil, que son tres kilómetros, y lo más importante y a donde queremos orientarnos es la geriátrica, que es de sesenta años en adelante. ¿Cuánto van a correr los señores mayores? Un kilómetro, de tal forma que… Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, todos son categorías para hombres y mujeres, categoría abierta, es para derecho a biencia y no derecho a biencia, es público en general. Lo que queremos es acercar a la familia, puede correr desde el nieto hasta el abuelo en un ejercicio de recreación familiar, pero también sensibilizando de que una vida con ejercicio, de una vida con nutrición, es el modo en el cual podemos nosotros incidir en la salud de nuestra adolescencia. ¿En todas las ciudades que mencionaste al mismo tiempo las carreras? No, empezamos este domingo 15 de mayo en la ciudad de Guanajuato, después vamos aquí el 5 de junio a León, después estamos el 17 de julio en Irapuato y cerramos en Celaya el 21 de agosto. Es decir, estaremos circulando durante todo el estado, habrá premios, habrá regalos, habrá zumba. Menciona el premio principal, los corredores ya son muy fijados en eso. Los premios son orientados más que nada a este tema de la actividad deportiva, así es que habrá bicicletas, habrá baumanómetros, kits de prevención, lo que estamos invitando es a tener un modo de vida saludable y una integración familiar. ¿Dónde se puede encontrar la información? ¿Quién les interesa inscribirse para ver el dato de cuándo toca? En estos momentos estamos en el municipio de Guanajuato, tenemos un módulo abierto que es de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, instalado en la presidencia municipal, el sábado y domingo estará instalado en Comudaj y de nueva forma la próxima semana, hasta el viernes anterior al evento, estará en la presidencia municipal instalado este módulo. También lo puede hacer a través de cronostart.com.mx, se me echó un comercial, pero ahí te puedes registrar de manera directa, haciendo un pago… ¿Desde tu página no se llega? Desde… no, lo tenemos ahí con el evento con cronostart. Entonces, vamos muy bien, va a ser un evento extraordinario, tenemos un cupo limitado de mil participantes, tiene un costo para adultos de 150 pesos, para lo que son adultos mayores e infantiles son 75 pesos, incluye un kit de recuperación, una playera, todos vamos a ganar al final una medalla, entonces los invitamos a participar en estas carreras que vamos a hacerlo a lo largo y ancho del Estado. Es iniciativa de la delegación del IMSS, es un programa nacional… Es una iniciativa que tenemos en la delegación en el cual queremos incidir fuertemente en lo que es la prevención, se llama Córrele, Prevenir está en ti. Bueno, y ahora pláticame, ¿cómo avanza el tema de la cultura de la prevención y de que la gente se mueva y haga ejercicio? ¿Estamos abatiendo el nivel de sedentarismo que tenemos? Como tú sabes, México es el primer lugar en sobrepeso y obesidad del mundo infantil, es el segundo en adultos mayores, es por ello que es un nuevo eje de las políticas nacionales de salud del presidente de la República, es por ello que a través de todo el sector salud estamos iniciando campañas preventivas de manera conjunta, transversales con la sociedad, en donde checa, te mide, te muévete, es el gran programa y eje rector, en donde invitamos a la población a tener una actividad deportiva, a evitar el sedentarismo y a tener una nutrición correcta y balanceada. Tenemos mucho por hacer, nosotros tenemos un esquema de prevenims en nuestras unidades de medicina familiar, en donde estamos logrando hacer conciencia de lo importante que es cuidarse. Muy bien, pero si avanzamos. Hemos, falta mucho por hacer, pero es cuestión de que todos hagamos lo que nos corresponde. Y empezar desde con los niños, ¿no? Así es, en nuestras guarderías. La cultura de la activación debe empezar, yo creo que, a la más tempranera. En nuestras guarderías, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, cuidamos a 11 mil niños y a través de un reajuste a sus dietas, estamos evitando todo tipo de azúcares, de tal forma que la alimentación hoy va muy enfocada a la prevención, desde nuestros niños. Muy bien. Sergio, voy ya a tus temas, ¿no? A tus órdenes. Está esta situación del nuevo hospital en León, que viene ahí complicándose un poco en los tiempos en los que se comprometió originalmente a estar. Pero bueno, aparte de hablar de eso y que me platiques cómo van las cosas, cómo van la discusión o el debate con Ica, la constructora, o qué es lo que está complicando las cosas, también me gustaría que revisáramos una cuestión estatal. Creció mucho el empleo formal en Guanajuato con la atracción de inversiones y parecer que eso los está rebasando, ¿no?, en general. Actualmente, bueno, Guanajuato tiene un boom económico importante, como tú sabes, tiene ya años con un crecimiento sostenido. En el 2014 tuvimos un 7.8 en crecimiento en número de cotizantes, en el 2015 tuvimos un 6.3, este año 2016 vamos también con una tendencia muy positiva. Se sitúa en los primeros lugares a nivel nacional. En primeros lugares a primer nacional y empresas, crecimiento económico, son empleos formales, empleos formales significa asegurados y asegurados significa necesidad de servicios. Y en ese sentido la delegación está trabajando en tres esquemas. El primero es gestión de más y mejor infraestructura. Uno de ellos es el compromiso del Presidente de la República, de 17 consultorios, unidad de medicina familiar, ya aperturado en Irapuato. Otra gestión de infraestructura es el hospital número 58, es el hospital regional del que estamos hablando. Y déjame te comento, ICA fue el ganador de la licitación que está realizada por nivel central. Actualmente lleva un 70%. El compromiso de ICA en un principio fue a concluir en octubre, agosto del 2015. Después hubo un proceso de acuerdo mediante la función pública para extenderlo a diciembre y en diciembre se le dio otra nueva etapa para el primer semestre de julio. ¿Retrasos normales? Bueno, ICA tiene problemas conocidos a nivel nacional e internacional, es una deuda importante. El avance que tenemos nosotros del hospital es un 70% y lo que correspondería a dinero es un aproximado de 150 millones de pesos. No sea disparador, costó la obra. El IMSS tiene el dinero asegurado. Semanas pasadas empezó ICA a bajar su capacidad de fuerza laboral en la obra. Por ende, nosotros hicimos notificación a nivel central. De hecho, antier estuvo aquí nuestro director normativo administrativo, el licenciado Armando David Palacios, en donde hizo una supervisión de manera, ahora sí que física. Se llevó documentos, se llevó el pulso y en esta semana tienen una reunión en donde estará convocado ICA, el órgano de control interno, la función pública y el instituto. De tal forma que esta semana nosotros vamos a saber cuál será el destino de la obra aquí en León. El compromiso del IMSS es que en este 2016 tenemos que aperturar los servicios. ¿O sea, habrá posibilidades de recibir el contrato y tener otra empresa? Es correcto, existe la posibilidad, sin embargo, nosotros lo que buscamos es que nuestro hospital funcione en este año. ¿Faltaría el equipamiento también, imagino? Ya tenemos un importante número de adquisición del equipamiento médico, cerca de un 90% ya fue concursado y por lo tanto ya se encuentra en estos momentos en posibilidad de instalarlo. Sin embargo, por el avance de la obra se encuentra en manos de los proveedores, el equipamiento ya utilizado, ya ha comprado. Entonces, por falta de personal, por falta de insumos, no vamos a tener problemas. Lo más importante es primero concluir con nuestra obra. Y en León ya te lo están reclamando, ¿no? Hace mucha falta. Hace falta, la verdad es que es un hospital muy importante, son cerca de 190 mil consultas de especialidades al año, 90 mil de urgencias. La gran capacidad resolutiva que tendrá este hospital le va a permitir una mejor oportunidad a la derechohabiencia en lo que corresponde segundo nivel. Pero además tiene un plus. Actualmente nuestra OMAE está atendiendo segundo nivel que no le corresponde, de tal forma que cuando nosotros concluyamos este hospital y esté operando, se libera este porcentaje de la OMAE y es como si hubiéramos construido un 33% de alta especialidad. De este tamaño es la importancia que nosotros hay. Pero además, estábamos hablando de infraestructura, déjame decirte que estamos próximos a salir a la licitación, esta también la llevaron a nivel central, de una unidad de 10 consultorios en Celaya, de tal forma que seguimos gestionando más y mejor infraestructura. Paralelo estamos trabajando… ¿Esto te saca del conflicto en este momento del aumento de población? Tendremos que seguir trabajando. Yo creo que… ¿Nuevas clínicas hacen falta, nuevos hospitales? Nuevas clínicas, pero además trabajar paralelamente en algo. Por ejemplo, hoy tenemos un programa denominado Unifila, que en el estado de Guanajuato comenzamos en la unidad de medicina familiar número 47. Unifila lo que hace es buscar eficiencia y eficacia de nuestra capacidad instalada actual. Anteriormente… ¿Con métodos organizacionales diferentes? Es correcto, es simplemente tema de procesos. Anteriormente, un derecho habiente que tenía consulta programada por 01800 o consulta de seguimiento, cuando no iba a la consulta, este espacio quedaba vacío y no era utilizado. Hoy tenemos un programa que se llama Unifila, en donde el derecho habiente de consulta del día va, se registra, y en un sistema de monitoreo que tenemos entre todos nuestros consultorios de la unidad de medicina familiar, identificamos donde al minuto uno el derecho habiente no llegó y de orden cronológico los que estaban anotados en el programa están siendo canalizados. Para decirte el impacto que ha tenido este programa en los últimos meses, en la 47 son cerca de 1.800 consultas ya de medicina familiar optimizadas. De tal forma que el que llega a su consulta del día, consulta espontánea, ya no tiene un tiempo de espera prolongado. Hoy a las 11 de la mañana, a más tardar a 11.30, la consulta de día ha sido deshidratada. Ya en la 47 ya no. Estamos trabajando, también acabamos de aperturar en la 53, estamos ya aperturados en la 21 y son ejemplos de que el programa está funcionando, de que ya no hay que llegar en horas de la madrugada, ni hay que esperar a perder toda una jornada. De tal forma que nosotros queremos es atenderlos y que vuelvan a la productividad como se debe. Muy bien. Oye, y se viene ahora el tema del seguro para estudiantes, que seguramente también aumentará los flujos. Bueno, el seguro... ¿Cómo ha avanzado esto? El seguro para estudiantes es más la asignación de un número de seguridad social para los estudiantes que se encuentran en preparatorias y universidades públicas. En ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgará la prestación médica gratuita, que tiene la cobertura de servicio de farmacia, quirúrgica, hospitalaria y médica preventiva. Ahora, anteriormente tenía un estudiante un número que se le asignaba cada vez que cursaba un semestre, de tal forma que era de manera constante estar cambiando. Hoy, con este impulso que estamos trabajando, te van a asignar un número de seguridad social, el cual te va a acompañar durante toda tu vida académica, pero además es el mismo que tendrás durante tu vida laboral, de tal forma que nosotros podemos dar un seguimiento al expediente médico de cada uno de los 335 mil estudiantes que tenemos en el estado de Guanajuato, en donde hoy, con un gran ejercicio que realizamos a través de las diferentes rectorías de los campus de las universidades públicas, levantamos un layout, lo canalizamos y en este momento ya más de 80 mil guanajuatenses estudiantes ya tienen su número de seguridad social y en el transcurso de este y el siguiente mes vamos a acabar con la totalidad. ¿Qué sigue? Es un paso muy importante. ¿Cuántos? ¿80 mil en total? Ya llevamos 80 mil, de los 335 mil. ¿Qué les cubre? ¿Qué tipo de servicio les cubre? Es servicio, bueno, garantía farmacéutica, tienen su farmacia, tienen asistencia quirúrgica, tienen asistencia médica preventiva y hospitalaria. ¿Tienen ellos que hacer algo, irse a dar de alta? Una vez que el plantel les va a dar el número de seguridad social que nosotros le hemos asignado, lo que tienen que hacer es ellos irse a dar de alta. Hoy lo pueden hacer de tres formas. El primero es a través de nuestra página de internet, www.ims.gov.mx, en la sección de trámites, alta. Y la segunda es asistir a su unidad de medicina familiar a hacerlo. Que pueden estar estudiando en un lugar distinto donde tienen originalmente su ascripción, por sus padres. Es correcto, es correcto. De tal forma que tiene unidad de medicina familiar cerca de ellos. Entonces, ¿qué buscamos? El mismo esquema, prevención. Si hoy podemos lograr que los estudiantes tengan un modo de vida saludable a través de un cuidado preventivo que brinde la institución, bueno, estamos viendo a futuro gente saludable y eso es una estrategia de ganar, ganar para el instituto. El panorama en Guanajuato, ¿cómo está, Sergio? El tema de empresas diferentes de una rama de la construcción, una rama diferente como el automotriz, nos está generando otros esquemas, por ejemplo, en medicina del trabajo. ¿Ustedes están también cambiando para ponerse al día con la transformación que se está viviendo? Tenemos un seguimiento muy puntual, como tú sabes, la industria de automotriz, la industria de la transformación es lo que está generando polos de desarrollo en el Estado. Tenemos una llegada de empresas transnacionales y nacionales dedicadas a este ejemplo y nos obliga como institución a reforzar nuestras áreas de salud en el trabajo, ortopedia y todas las diferentes especialidades que pudiera generarse derivado de un accidente laboral de este tipo. Hoy, a través de una revisión a nuestras plantillas que estamos realizando, bueno, estamos queriendo dotar de más especialistas en estas categorías. Pero a estas estrategias de unifila, a estas estrategias de eficacia, también viene una estrategia paralela que estamos prontos por hacerla aquí en la delegación. Es parte del decálogo de nuestro director general, Miquel Arriola, y es la utilización de quirófanos sábados y domingos. En el instituto únicamente se utilizaban de manera programada de los días de la semana, de lunes a viernes. Al momento de nosotros implementar esta estrategia, es ganarle el 40% de productividad a la capacidad instalada. ¿No van a protestar tus médicos, tus enfermeras? Es un trabajo que vamos muy de la mano, de manera articulada, con el sindicato, y lo están implementando ya en otras unidades del país. Y estamos seguros que Guanajuato no va a ser la excepción de estos programas que vienen ya siendo parte de la estrategia del director para mejorar la calidad de nuestros servicios, en cuanto a la oportunidad de los mismos. Muy bien. Sergio, no sé, se me deben quedar cosas en el tintero, pero yo te agradezco mucho que habíamos tocado todos estos temas. Y entonces, que no se les olvide a nuestro público la carrera, ¿no? Al contrario. Empezando por la de Guanajuato. Te agradecemos la oportunidad de acordarles la carrera este 15 de mayo en Guanajuato Capital. ¿Vas a correr tú? Claro, por supuesto, cinco kilómetros, ahí me los voy a echar. Y recordarles a los estudiantes que una vez que tengan su número de seguridad o sea asignado, darse de alta para gozar de los servicios que está brindando nuestra institución de forma gratuita para todos ustedes. Muy bien. Ojalá este sistema de la unifila lo generalices a otros espacios. Vamos a ir creciéndolo y tropicalizarlo. Ya el plan piloto fue en la 47, es un éxito, y seguramente ya a lo largo y ancho del país vamos a estar en todas. Pero hoy ya tenemos más de 10 unidades con este programa. Muy bien. Te agradezco mucho. A ti, a ti, a tu auditorio. Muy buenas tardes. Delegado del Instituto Mexicano de Seguro Social, hoy vino el personalmente a ocuparse de este espacio que cada... un jueves sí y un jueves no, le abrimos al IMSS para tener información de lo que pasa ahí, información que nos oriente también a nosotros. Voy a una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.